Ok, somos Nueva Sentencia, queremos mandar un saludo para el canal de Edgar Gutiérrez, nuestro compa, saludazos, dice así. Mi existir, hazle sentir lo que en mí te gustó, inventame y dale como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual a piel, inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Inventame, inventa lo que un día pudimos ser.